El equipo de Mazatlán se convertirá en la primera escuadra femenil en abrir sus puertas al público el 11 de marzo ante Necaxa, partido que será de la fecha 10 en el Estadio Kraken a las 20 horas. En el marco del Día Internacional de la Mujer, hicieron el anuncio donde el equipo tendrá por primera vez afición en sus gradas. En las redes sociales del equipo se dio a conocer la noticia donde esperan que la gente asista con las medidas de sanidad correspondientes. Mazatlán anunció que iniciaron venta de boletos el martes y el precio será de 50 pesos y 25 para los abonados. Para este cotejo, las autoridades sanitarias de Sinaloa permitirán un aforo de 30% de la capacidad del inmueble. En cuestión futbolística, la escuadra se encuentra en la posición 11 con 12 puntos, mientras que Necaxa está en el lugar 17 con 5 unidades. Así, Tigres es el líder de la competencia con 22 puntos.